¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 12 de Wario Land 4. Luego para Game Boy Advance vamos a continuar acá, iniciando con el pasillo Topaz. Y veamos qué tal nos va. Este nivel es divertido, si recuerdo bien. Creo que el que menos me gusta de este pasillo es el que viene. Pero bueno, falta por eso, así que por ahora Wario, vamos allá. Pues sí, en este nivel hay que hacer esto básicamente. De agarrar las pirámides y abrir las puertitas. Ajá, por aquí hay otra. A ver, esto. Espero no frustrarla. Ah, bueno, casi la frustro, exacto. Salto por aquí, vemos Wario. Agarramos este... esta pirámide y ya está. A ver, por aquí sí hay un cofre con el primer trozo de gema. Por aquí están estos Warios fastidiosos. Nos matamos y listo. Oh, aquí hay otro. Bueno. Ahí está, perfecto. Veamos por aquí. Conseguimos unos diamantitos. ¿Por qué no? Oh. Uy, casi la frustro. O la frustra ya. Ah, no, mentira. A ver. Podemos subir por aquí. Y a ver, acá. Ajá. Hay una puertita. Conseguimos corazoncitos. Y aquí abajo no hay nada. Pensé que habría uno de estos Warios de juguete. Como este, pero no. Ahí está, lo matamos. Y arriba... Uy, sube, Wario. ¿Qué haces? Sube. Ajá. Acá está esta roca. Veamos por aquí. Subimos. Oh. Acá. Ahí. Un diamantito. A ver, Wario. ¿Será que sí? ¿Se ha hecho así? Está perfecto, perfecto. Todo está saliendo bien. Veamos. Y aquí... Uy. Ajá. Hay una tubería de estas. Y podemos conseguir algo. A ver. Vamos, Wario. Rompe esa roca. Y... Ah, ok. Conseguimos todos los corazones. Perfecto. Ahora sí podemos continuar. Veamos. Por aquí... Uy. Salta, Wario. Ajá. Le agarramos las cosas de por allá. Y veamos. Allá arriba hay otro Wario. De juguete de estos. Muere. Ya está. Y por aquí... A ver. Mueran los dos. Oh, no. Oh, demonios. Se lo hice mal. Por eso digo, así no. Pero bueno. Al menos no me quitaron nada de vida. Veamos. Así Wario. Vamos a tratar de agarrar las cimitas estas. Estas nunca las agarro juntas. No sé por qué. Pero bueno. ¡Ay! No agarré de la última. Qué mal. A ver. Por aquí... Por aquí... Necesito despejar el camino. Y a ver, Wario. Concentración. Perfecto. Conseguimos otro diamante. Y a ver. Por aquí... Allá hay un cofre. Tengo que agarrarlo. Vamos, Wario. Céntrate. ¡Vamos! ¡Ve, Wario! Perfecto. Ya tenemos dos trozos de la gema. Así que faltan dos y el disco. Nada mal. A ver. Muérete. Veamos por aquí. ¡Uy! A ver. Sí, necesito al Wario quemado. Perfecto. A ver. ¡Uy! Ajá. ¿Otra vez? Qué malo. Vamos. Veamos. Aquí así. ¡Uy! Oh, no lo mataste en serio. Pensé que lo mataría. Bueno, este sí lo matas. ¡No! Perdí la monedita. ¿Por qué? En fin. Por lo menos rompimos esto. Y veamos. Acá hay más Warios atravesados. Los voy a matar a todos. A ver. Muévete. Eso es. Toma. Ajá. Ya tengo. Ah, por cierto. Aquí. Hay otro secreto. Antes de que se me olvide. Oh, bueno. Por ahí no subo. Corre, Wario. Ajá. Aquí hay una tubería. Y veamos. Simplemente tengo que subir esto aquí. Muevelo. Muevo esta roquita redonda. Bájate por ahí. Perfecto. A ver. Ah, bueno. Aquí rompo esto. Y ahora. A ver. Rompemos esto también. ¿Por qué no? Y. Oh, no. No le doy. ¿Por qué? Toma. Ahora sí. Veamos. Acá. Ajá. Conseguimos el diamante. Y listo. Nos podemos ir. Ajá. Creo que hay otro Wario de juguete pendiente. Este. Y por acá abajo creo que no hay nada interesante. Si no me equivoco, no hay nada. Y agarramos todo. Así que. Simplemente voy por. Este. Esta pirámide de aquí. Y listo. Continuamos. A ver Wario. Céntrate. Por aquí. Ay. No. A ver. Perfecto. Ahora sí. Podemos continuar. Y acá. Ok. Concentración Wario. Por aquí. Y por acá. A ver. Perfecto. Ajá. Ya está la llave. Pero todavía no la podemos agarrar. Y aquí. Oh. Esta es tú. Pero ya te maté. Oh, no. Diamante. Ay. No agarré los. No agarré los diamantes de por allá. Qué mal. En fin. Ya está. Ya pasó. A ver. Por aquí creo que. Oh, no. No puede ser. Es en serio. No quería hacer eso. A ver. Vamos a ver si. ¿Será que? Yo no me acuerdo si. Creo que así puedo pasar de nuevo. A ver. A ver. Intentémoslo. Me dan 2 minutos 30. A ver Wario. Siento por aquí. Vuelvo. No, no, no. Deja el fastidio. A ver. Agarró esto. Y sí. Aparecen de nuevo. Las cajitas estas. Y veamos aquí. Ajá. Está. Un cofre muy importante. Bueno Wario. Agarré el diamante. Por favor. Ajá. Ya tenemos 3 piezas. Y ahora sí Wario toca apurarnos. Veamos aquí. A ver. Eh. Wario. ¿Qué haces? El tiempo corre. ¿Por qué? A ver. Ya va. Séntate Wario. No. Wario. ¿Qué haces? Sube. Ay. No. No me sale bien. ¿Por qué? Ay. Ahora sí. Perfecto. Agarramos la llave. Y ahora sí. Veamos. 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 Llego a otra zona. Ajá. Acá. Ay no. Así. Muevo esto. No te caigas Wario. No te caigas Wario. Uy. Por aquí. Perfecto. Creo que. No Wario no hagas eso. Mónate ahí. Perfecto. Ajá. A ver. Por aquí. Uy. Ajá. A ver Wario. Dime que llegas. Uy. Sí. Perfecto. Conseguimos el último trozo de la gema. Perfecto. Y aquí. Uy. Tú. Muérete. Tú también. Uy no. Tú no te mueres. ¿Por qué? Ajá. Necesito. Llevar ese. Ese. Esa pirámide. Hasta allá para abrir la puerta. Así que vamos a matar a este bicho de aquí atravesado. Muérete. El de allá también. A ver. Llega. Sí. Muere. Y veamos. Uy. No Wario. ¿Qué haces? Queda menos de un minuto Wario. Falta poco. A ver. Oh no. En serio. No llegas Wario por aquí. A ver. Por aquí vamos. Y acá. Uy. No puede ser. En serio. A ver Wario. Céntrate. Y veamos. Estamos cerca. Por aquí. Ay creo que no. Así no funciona. Se lo de así. Ay no Wario. ¿Qué haces? No. Queda muy poco tiempo. A ver. Pero podemos lograrlo. Ok. Conseguimos el disco. Y. Uy. Susto. No. A ver. Por aquí. Ajá. Ya. Ya llegamos Wario. Estamos demasiado cerca. Sube. 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 Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Uy. Ajá. Por aquí. Ay. Ay ay ay. No. Ocho. Siete. Sí. Llegamos. Uf. Seis segundos. Muy bien Wario. Eres tú en tus mejores momentos. Logramos conseguir todo. Las cuatro. Trozos de gema de estas. Y el disco. El primer disco. Del pasillo topasio. Muy bien. Ahí está. Conseguimos una coronita dorada. Perfecto. Y. Se desbloquea el próximo nivel. Veamos. ¿Qué tal? Bien. La primera gema para la puerta del boss. Y veamos. Ajá. El próximo nivel se llama The Big Board. Eh. Interesante. Vamos a ver el disco que conseguimos. Ok. Eso es Libby. Mucho sueño. Básicamente. Suena ahí a Wario roncando. Supongo. Interesante. Bueno chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo. Vamos a jugar este nivel llamado The Big Board. Y nada. Eso sería todo. Antes de despedirme. Quiero dar las gracias a mi patrocinador. José Alberto Mendoza. Muchas gracias amigos. Recuerden que. Si alguno de ustedes. Quiere ser patrocinador del canal. Pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó. Este video. Suscríbete y comenta. Si no puedes comentar. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.